La estrategia que nosotros adoptamos es hablar bastante con nuestros colegas de las compañías aseguradoras, entender el costo de la operación aquí en Colombia, tratar de traer a la más prontitud posible los repuestos y los componentes al mercado colombiano, adaptar nuestros vehículos a nuestra realidad, porque eso es demasiado importante, y, bueno, otra vez, como te comenté, transparencia, ser clara en las informaciones.